Bueno, vea usted, esta temporada también es donde se registran o hay casos más frecuentes de incendios estructurales. Uno de ellos se registró recientemente en Misco, donde gracias a la frontera acción de bomberos municipales, se logró sofocar el incendio y se evitó que esto se extendiera hacia otras viviendas. Estamos hablando de una área pues bastante poblada, una área urbana. Vea usted, acá está el trabajo de los socorristas que lograron pues controlar el incendio al 100%. Esto se registró sobre el boulevard El Caminero en la dirección 10-39 de San José de la Rosa, zona 6 de Misco. Bomberos municipales trabajaron por varios minutos hasta lograr sofocar las llamas que salían de un segundo nivel de esta vivienda y que también los amenazaba con extenderse a otros puntos. Por fortuna, gracias a la frontera acción, al equipo especial y también esta logística de bomberos municipales, se logró sofocar el incendio y evitar que esto se extendiera hacia el primer nivel y hacia otras viviendas aledañas al sector.